Y vamos a hablar de coronavirus, por supuesto es el tema que reina en todo el mundo. Y si decimos Italia, seguramente muchos de ustedes del otro lado también se preocupan por lo que está sucediendo en este país europeo. Pero para conocer un poco más de cerca la situación, mantenemos una comunicación vía Skype con la piquense Paloma Cuadrelli, que se encuentra allí desde hace aproximadamente 15 días. Hola Paloma, ¿cómo estás? Un placer tomar contacto con vos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, acá estamos en la cuarentena. Si te parece, empecemos desde, si se quiere, ¿cómo inició este viaje? ¿Cómo fue que viajaste a Italia? ¿Por qué motivo y cuándo? Bueno, llegué acá el 27, que fue el jueves pasado. No, hace dos jueves, o sea, dos semanas. Vine por motivos de deporte, por hockey. Yo jugué en hockey sobre céspedes. Y nada, me vine a jugar un club acá en Turín, en el norte de Italia. Y arreglé todo entre diciembre y enero. Y bueno, no se sabía de este tema. Así que, bueno, hace dos semanas que llegué. Y ahí fue más o menos cuando se empezó a desarrollar todo lo del coronavirus. Así que, nada. Y cuando llegaste, ¿con qué te encontraste en Italia? No, cuando ni bien llegué, yo estoy viviendo con dos argentinas, que también juegan conmigo, y un argentino. Y las chicas trabajan en colegios donde dan hockey. Y ellas ya les habían suspendido los colegios. Los colegios ya estaban cerrados cuando yo llegué. O sea, hace dos semanas. Esas precauciones, digamos, se tomaron ya hace dos semanas. Pero la vida, digamos, todo lo que era comercio, todo, estaba todo abierto. Todo al público, como si nada. Y nada, yo en la primera semana tuve una vida normal. Mientras que esta semana ya se tomaron otras medidas. ¿Cómo es vivir en cuarentena? Y bueno, la estamos sobrellevando como podemos. Por suerte somos cuatro. Y nada, nos las arreglamos para hacer distintas actividades. Leemos. Bueno, yo, que no soy italiano, estoy intentando estudiar un poco, pero bueno. O sea, hacemos juegos de mesa, cocinamos. Y intentamos sobrellevar el día a día, digamos, acá en casa. Solo salimos a los supermercados cuando nos hace falta algo. ¿Y cómo son esas salidas al supermercado? Es como que estamos todos sorprendidos porque nunca queríamos vivir esto. O sea, es algo único, digamos. Es muy raro. Nada, llegás a los supermercados. Hoy, por ejemplo, hicimos una salida al super, algún Carrefour, que está acá a 800 metros de casa. Llegamos y había una cola de, no sé, de 100 metros, donde cada persona respeta el metro que hay que tener entre cada uno. Y donde hay una capacidad límite, digamos, para la cantidad de personas que pueden entrar al supermercado. Así que, básicamente, tenés que esperar. Y a medida que va saliendo gente, va entrando, va renovándose la gente. Así que, nada, acá uno, se ve mucha gente con barbijos, todo el tiempo lavándose las manos, con guantes. Es cierto que las calles de Italia están desoladas. Sí, la verdad que está desértico. Nosotras, acá en Turín, se ve gente por la calle, ya estos días no tanto. Pero ya a partir de ayer se cerró todo y solo están supermercados y farmacias y lugares de, digamos, de alimentos abiertos. Pero, sí, no circula gente por la calle. O sea, ves muy poca gente. Y los que ves, los ves con barbijos, como te digo. ¿Se sabe hasta cuándo van a estar en aislamiento? En aislamiento hay que estar hasta el 3 de abril, por ahora. El tema es que todo esto es medio de minuto a minuto. Como que en cada momento se van diciendo cosas distintas. Pero hasta el momento es el 3 de abril. Ok, por ejemplo, nosotros lo tenemos suspendido hasta ahí, hasta ese momento. Y después se van a ver qué otras medidas se toman y cómo avanza, digamos, el tema del virus. Va a ver, depende de la cantidad de personas que estén infectadas. Supongo eso. Bien. Paloma, ¿vos tenés fecha de regreso a la Argentina? Yo tengo fecha para julio. Pero, bueno, como te digo, como va en el minuto a minuto, yo no me han comunicado nada todavía del club. De si puedo volverme antes o no. Yo voy a, pienso que voy a esperar hasta el 3 de abril a ver qué otra medida se toma. Porque tampoco se sabe qué va a pasar con lo deportivo. Si va a seguir el torneo o no. Bien. Imagino que debe ser difícil estar 24 horas encerrados en su casa, en su departamento. ¿Cómo hacen para justamente matar los minutos? Sí, bueno, como te comenté antes, estamos, nos las ingeniamos, buscamos al buraco, a las cartas, leemos, leemos libros, estudiamos italiano, cocinamos, cocinamos todo el tiempo. Y, bueno, también el otro día entrenamos acá dentro de casa, porque las chicas con las que vivo son profes de educación física, así que tienen material. Y, bueno, intentamos hacer eso, porque al parque se podía salir, pero, bueno, ya uno medio que tiene que tomar conciencia y ser empático con el resto y no, intentar no salir, porque la realidad es esa. Bien. Y cómo... Que cada uno hace lo que quiere. Y cómo toma tu familia el hecho de que justamente estés en este epicentro del brote, en Italia, donde, si seguramente leen los medios internacionales, asusta muchas veces los titulares, las cifras que se publican respecto a los muertos por coronavirus. ¿Cómo está tomando y sobrellevando tu familia el hecho que vos estés allá? Y mis papás están, básicamente, me hablan todos los días, obviamente que supongo que como padres les debe preocupar, lógico, sobre todo por la cantidad de personas que están infectadas acá en Italia. Así que, bueno, nada, ellos me, claramente me preguntan todo el tiempo cómo estoy, que me cuide, que me quede salir lo menos posible, que tome las precauciones, digamos. Pero, bueno, obviamente que deben estar preocupados. Bien. Bien. Con respecto, bueno, estas salidas que comentabas al supermercado y también a las farmacias, ¿la realizan todos los días? ¿Hay días específicos? No, por ahora están todos los días abiertos. Se estaba comentando que no se sabe si van a cerrar ahora en fin de semana, pero bueno, yo lo veo medio raro que cierren los supermercados en fin de semana, porque, nada, la gente necesita alimentarse y todo. Pero, bueno, acá, hoy, por ejemplo, en el Carrefour, la verdad que estaba, había cosas, no es que estaba todo desabastecido. Están todo el tiempo reponiendo, reponiendo toda la comida y todo, pero solo se podía comprar cosas alimenticias, digamos, todo de casa. Toda la parte, así que era ropa y demás que vende en supermercados, no está abierta. Y se puede ir una persona por familia, no más. Bien, bien. Paloma, lo último para consultarte, porque en Argentina se está haciendo mucho hincapié en las medidas de prevención, lavado de manos, el uso de alcohol en gel. ¿Ustedes también lo están implementando allá? Sí, nosotras estamos todo el tiempo lavándonos las manos. Cuando salimos, entramos y mismo acá dentro de casa. Eso intentamos, la verdad, cumplirlo y por precaución y porque, nada, no sabemos también en qué contacto estuvo, con quién estuvieron la gente con la que nos hemos cruzado. Así que eso sí, y veo que la gente también lo hace. Bien, se está replicando entonces. Hay conciencia. Bien. Bueno, Paloma, la verdad que te agradecemos este contacto. Sabemos que allá es tarde, así que, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Un gusto y ojalá que esté todo bien y, por supuesto, te esperamos de regreso en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Escuchamos entonces a Paloma Cuadrelli, la piquense que se encuentra en estos momentos en Italia, en cuarentena, a raíz de este brote de coronavirus. Nos vamos así a una pausa y en minutos continuamos con más TV con Noticias.